Saqué a la hija, saqué a mi señora, fue una explosión de gran magnitud, hay muchas personas heridas. El fin de semana pasado ocurrió una explosión en el sanatorio alemán de Concepción, que puso en la palestra el peligro que puede generar una fuga de gas, tanto en sitios pequeños como en lugares de gran tamaño. Ante esto surge la pregunta, ¿cómo se detecta una fuga de gas? Desde bomberos indicaron que se hace a través del olor, que es como a cebolla podrida y que se añade al gas para que así pueda ser detectado. Luego de determinar la presencia de gas, lo primero que se debe hacer es cortar el suministro, sacar a las personas y ventilar el lugar, abriendo puertas y ventanas. Los cuidados que hay que sí tener en las casas es que hay que evacuar inmediatamente y lo que siempre nosotros recomendamos es que no traten de encender ningún artefacto ni eléctrico y menos si tiene combustión. Lo importante es que la llamada la hagan en forma preventiva a bomberos para que nosotros acudamos a revisar y a chequear que la situación esté en forma muy controlada. Cabe destacar que en el caso de los edificios debe existir un protocolo que indique cómo actuar en este tipo de casos. Pero, ¿saben las personas qué hacer frente a este tipo de emergencias? Sí, la verdad que con un prevencionista de riesgo se hizo un plan de emergencia acá para el edificio y está escrito, digamos, qué hacer en caso de fuga, qué es lo que tienen que hacer los conserjes, qué es lo que hacen los residentes. Están señaladas las vías de escape. No, en realidad uno no sabe lo que hacer, pues siempre espera instrucciones de las personas encargadas, los prevencionistas de riesgo, por lo general ellos no dan las instrucciones. Sí, pues escaparse para afuera y arrancar lo más lejos posible, porque eso es una explosión que va a alcanzar a muchos metros, a muchos metros, entonces, y proteger lo que está alrededor de uno. Sí, las medidas básicas que uno debería tener para prevenir los riesgos es no encender celulares, prender cigarros y además ventilar. Desde bomberos hicieron el llamado a que en caso de tener una fuga de gas, la ciudadanía no debe dudar en comunicarse con el 132 para alertarlos y así personal especializado podrá hacerse cargo de la situación y evitar que algo como lo ocurrido en Concepción se vuelva a reparar.